¡Está validada mi inscripción! ¡Sí! ¡Por fin voy a poder bailar! Y en el momento triste del día Lo que grabé antes de hoy Se burró Así que en este video están viendo Solo lo del jueves Una disculpa ¡Ya casi es domingo! Y lo que vamos a hacer el día de hoy Que no me ven Pero lo que vamos a hacer el día de hoy Es lavar mi peluca La peluca que voy a hacer el domingo ¿Por qué? ¿Por qué Sofía? Bueno, mañana voy a estar ocupada en el trabajo Y posiblemente llegue la noche Y me va a dar flojera lavar la peluca Y el sábado la idea es Peinar la peluca Entonces vine por jabón Y vamos a ir arriba al baño Por el shampoo Porque vamos a lavar La peluca Bueno, primero vamos a dejar el jabón Y vamos a ir por la peluca Que ayer la baje Y de hecho Ya tengo acomodado Mi tripicito Para que puedan ver cómo lo hago Y no me vean específicamente a mí Así que No sé si les dije en este video O lo dije en los vlogs Pero ya sé mejor de la gripa Así que estamos Con buenas ilusiones Esperanzas De estar bien bien Para el domingo ¡Ay, qué emoción! ¿Saben cuál es mi problema? Este El conflicto que tengo Hasta que me subo al escenario Y me quedo como de ¡Ay, espero que no se haya caído! ¡Ay! Y luego como bailo sin lentes O sea, sí veo Pero no veo bien las caras De los jueces Entonces Sí me da cosita En fin Los voy a acomodar aquí En mi tripicito Para que lo vean Salga Para que vean lo que voy a hacer ¡Listo! Vamos a sacar la peluquita Y la vamos a mojar Primero Se supone que yo uso jabón No es necesario Pero yo uso jabón Para lavar la mallita Esta de acá Porque se llena de Grasita No las voy a mentir Aún ni siquiera veo Que voy a usar De De maquillaje Tengo ganas de usar algo Bueno, ahorita les platico de eso Porque eso Este Se lo voy a enseñar Bueno, les voy a platicar Ahora Entonces ya tenemos jaboncito Y se lo voy a poner aquí Mi mamá lo que diga Dice que haga esto A mí se me olvida hacerlo Entonces Estoy viendo Cuál es la diferencia También tenemos que lavarlo De acá O sea No solo es la mallita De lace También es la mallita De la cabeza Porque Se supone Que esta mallita Está en contacto Con tu cabello Con tu cabeza Entonces El sudor Se va Primero ahí Y aunque yo No tenga cabello Si sudo Ok Igual la peluca Está mojadita Yo les recomiendo Que hagan esto En una cubeta Porque aquí En el lavabo O en el fregadero Porque aquí En el lavabo Es más fácil Que se vaya El pelo por acá Y se tape El lavabo Lo bueno es que A esta peluca No se le cae Tan fácilmente El cabello Y entonces Como que tengo Esa suerra No sé si Esta es la manera Más correcta De lavar Una peluca Pero es la manera Que a mí Me ha funcionado Algo que a veces Hago Es agarrar Suavitel Y llenarlo Una cubeta Con agua Y ponerle Suavitel Y dejar la peluca Como una hora Pero no siempre Lo hago realmente Este Dicen que funciona Hay otros Que dicen Que mejor uses Acondicionador En vez de De shampoo Y ¿Qué estoy diciendo? Algunos dicen Que en vez de eso Pues uses acondicionador Porque lo que hace El suavitel Es que hace Que la peluca Este más suave Por lo tanto Es más fácil Que le quites Los nudos Que sea más fácil Desenvedarla En serio Necesito leer más Porque siento que Siempre digo Las mismas palabras Debo de ampliar Mi vocabulario Pero hay un libro Que estoy leyendo Que lo deja La mitad Ya lo leí Hace un tiempo Pero Siento que por eso Lo deja la mitad Porque como es un libro Que ya he leído Debo de recordar Que yo Ahorita todavía No me baño Con shampoo Entonces Le voy a dejar Para los que Tienen cabello Le puse mucho No decidí De ponerle tanto Que se me fue La mamá Ya lavamos la peluca Entonces lo que voy a hacer Es poner Mi Toalla Así Voy a quitar Voy a quitar El exceso de agua Desde aquí Porque si no Si de por sí A veces gotean En el piso Si no le quitan El exceso de agua Va a gotear Con más razón Voy a dejar La peluca Con el partido En medio Si yo quisiera Tener el partido De lado Antes de lavar La peluca Tendría que acomodar El partido O incluso Después de lavar La peluca Para que se seque Estando así Entonces Dato Yo estiro una pierna Para que no se me vaya A gotear Tanto el piso Porque aunque le quite El exceso Así se gotea Y envuelvo la peluca De hecho Así se alcanzó a gotear Lo hago como rollito Y después de eso Realmente Voy por ejemplo A mi cuarto O me quedo aquí Sentada En el excusado Sentada en esto Para que se le quite El exceso de agua Y se haga más fácil El secado Y bueno Mientras estoy sentada En la toalla Les platico Ya del maquillaje Aún no he visto No he visto Ideas Pero algo que sí Quiero hacer Es poner brillitos Como por aquí Algo similar A lo que traen En el outfit Donde andan Como en café Se me viene Se me viene mucho A la mente Winter Con unas cositas Aquí en la nariz Creo que también Esta Ningning Hace algo similar Por ahí Me quiero ir El maquillaje Dejo todavía No sé Tengo que ver Ideas Pero sí quiero Que se note El maquillaje Ahorita Me voy a poner A ensayar Nada más Que esté La peluca Voy a dejarla No sé dónde La voy a dejar Secando Nunca he intentado Secar la peluca Con secadora La verdad No lo sé No sé Ni siquiera Si funcione Pero Pues sí Mientras Voy a Esperar a que A que Se absorba En la toalla La peluca El agua Y ya Regreso con ustedes Y Y seguimos He estado Viendo Ideas del maquillaje Ya Y tengo Muy en la mente Creo que les había Platicado Tengo muy en la mente El maquillaje Que usa Winter Que tiene Piedritas Aquí Mi conflicto Con ese Es que No combina Tanto Con el Atuendo Que traigo Tendría que revisar Cómo es el maquillaje Que usa Con el atuendo De mezclilla Las chicas De spa Y a lo mejor Podría ser una combinación Porque yo lo que quiero Del maquillaje De Winter De De las piedritas Lo que me interesa Son las piedritas No tanto el maquillaje Y aparte el maquillaje Se me hace muy Tranquilo Entonces Tendría que buscar Más imágenes De ese atuendo En particular Para Para inspirarme Respecto a la peluca La seque un poco Con secadora Está casi Casi Seca Nada más Obviamente Hoy no la voy a tocar Voy a dejar que se termine De secar Lo que tenga que secar Y yo creo Que El sábado Posiblemente Lo voy a estar peinando Ese es mi plan Ahorita voy a ensayar Porque pues No se va a ver Lo que he ensayado Esta semana Y pues Igual Lo que fue el lunes Y martes No ensayé tanto Bueno el lunes Porque estuve enferma De la gripa Ahorita ya estoy mucho mejor De hecho se ve Que estoy loquita De aquí Tanto Solarme la nariz Este El martes Enseñé un poquito El miércoles Si ensayé Pero todo eso Se borró Es que estaba haciendo espacio Por unas cosas Que tengo que grabar Mañana En mi trabajo Entonces no me di cuenta Y borré cosas Que no tenía que borrar Y fue como de No Entonces Ese es el problema De que no tengo computadora Que tengo todo Almacenado en el teléfono Y para hacer espacio Tengo que borrar cosas Y sin querer borrar Las cosas Que no tengo que borrar Espero tener una computadora Me ayudaría mucho En fin Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es ensayar un ratito Ya tenemos varias cosas Ya tenemos el vestuario Ya tenemos la peluca Bueno La peluca lavada Este Todavía tengo que practicar El lip sync Porque del lip sync Lo que me falla Ese es el final O sea La parte que hice Esa parte de ustedes En los directos Lo vieron Y o sea Leyéndolo si me sale Pero haciendo el playback O el lip sync Yo voy a salir Entonces no sé Qué hacer ahí No sé qué hacer No sé No sé No sé No sé Siento Ahorita estoy en ese punto En el que siento Que algo me falta Pero no sé Qué me falta A ver Vamos a hacer una lista Hagamos una lista Cosas que tenemos Cosas que tenemos que tener listas Las hojas De la inscripción Muy bien Luego la coreografía Luego el maquillaje Bueno vestuario Peluca El lip sync Necesitaría conseguir una memoria No tengo memoria Como ya no tengo computadora No tengo memoria O sea La memoria es más que nada Por si hay algún fallo De la canción Bueno Lo vamos a poner Por si acaso Siento que algo falta Pero no sé qué Ahorita de la coreografía Voy a revisar Los parámetros Que van a calificar Para checarlo Pues hasta ahorita Es lo único Que se me ocurre Entonces vamos a Palomir De la hoja De la inscripción Aún no la imprimo Tengo que imprimirla La coreografía Digamos que la tengo ya El maquillaje Estamos en Veremos todavía Vestuario ya Peluca Casi El lip sync Casi Y luego se ve casi Me falta mucho Y ya se lo mingó Voy a revisarlo Es que no creo Poderlo revisar Aquí Aquí en directo Bueno en directo Para mí es en directo No es que creo Que sea en PDF Tiene que estar En Facebook Después de una investigación Exhaustiva Que no puedo Con mi rojeta aquí Ya estuve checando Y en la coreografía Necesito tener algo En la coreografía Van a calificar El vestuario Que incluye Lo que es el maquillaje O cosas de apoyo Ok O sea que hay que echarle Ganas al maquillaje La coordinación Es decir que esté Sincronizado con la pista La coreografía Es decir que sea similar A la coreografía Y la técnica Yo no sé de técnica Pero le voy a echar ganas Presentaciones del escenario Que incluye lo que es El desenvolvimiento escénico O sea El cómo te desenvolves En el escenario Que cuando eres solita Es un poquito más complicado Porque suelo estar En el centro Y no sé los demás Pero hay algunos Que sí se van Como que de un lado Al otro Y todo Este La reacción del público Ahí no sé Porque acá entre nos Aunque tengo amigos En el dance cover Y ajá Yo no soy alguien Que recibe mucha reacción Como que a pesar De llevar más de 10 años En el kpop En el dance cover Para muchos Sigo siendo Y esa quien es O al menos Así me siento Y el uso De elemento De vestuario Este también Está complicado Para mí Porque no voy a usar Nada como tal En el vestuario Que me haga interactuar Con el vestuario Así que Debo de echarle ganas A A lo demás Pero eso Es de más injusto ¿Saben? O sea Eso yo que lo leo Se me figura más Como de concurso De cosplay No sé ustedes Pero eso se me figura O sea O de concurso De grupo No individual Deberían de modificar Algunas cosas No sé Entonces bueno Lo que voy a hacer Es ensayar un ratito Dentro de mis Pocos metros Quadrados De mi cama Que está Digo De mi cama De mi cuarto Que está desordenado Eso lo tiró mi perro Eso de allá Yo creo que voy a mover Esas cargas Para tener más espacio Para bailar Porque necesito ensayar Con el desenvolvimiento escénico De mi cama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.